Las noticias de la espiral de violencia en Ecuador han dado la vuelta al mundo. En pocos meses, el país ha vivido dos grandes masacres carcelarias y un aumento significativo de robos y muertes violentas, incluyendo la del atleta Alex Quiñones, el mejor velocista de la historia del país. El presidente Guillermo Lazo decretó un estado de excepción responsabilizando de esta crisis al crecimiento del narcotráfico en el país. Pero esta es solo una de las claves de la situación de violencia que vive el Ecuador de las que hablamos en este video. Las cifras son contundentes. Muestran cómo ha habido un incremento en el último año, por ejemplo, de homicidios, que incluyen asesinato, feminicidio y sicariato. También podemos ver cómo se han casi duplicado en los últimos cuatro años, de 1.141 en 2018, 1.187 en 2019, 1.372 en 2020 a 1.753 hasta septiembre de 2021. Aunque, ojo, vale la pena poner en perspectiva estas cifras, que si bien representan un incremento dentro de Ecuador, sigue siendo bastante baja con respecto al resto de países de América Latina. En un año, la tasa de muertes violentas en Ecuador subió un punto y pasó de 6.7 en 2019 a 7.7 en 2020 por cada 100.000 habitantes, pero está muy por debajo de las tasas de Centroamérica, de 25.9 o de América del Sur, de 24.2. Más allá de las cifras, muchos coinciden en que esta espiral de violencia está directamente ligada al aumento del narcotráfico en el país, empezando por el propio presidente Guillermo Lazo que dijo que en las calles de Ecuador hay un solo enemigo, el narcotráfico. Según varios expertos, en los últimos años, Ecuador ha sufrido un cambio de paradigma. Ya no estamos hablando de un país de tránsito de la droga como era hace 10 años, sino de uno en el que se almacena, se procesa y se distribuye. De hecho, según Renato Rivera, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada, Ecuador es el país de Sudamérica no productor de cocaína que más droga incauta. Y más droga ha significado para Ecuador, según el presidente Lazo, un aumento de las operaciones de grandes carteles del mundo que ha ocurrido sin mayor resistencia. Según cifras del propio gobierno, el narcotráfico es responsable hoy en día del 70% de las muertes violentas que ocurren en Guayas, una de las provincias más golpeadas por la violencia en el país. Dicho esto, la mayoría de expertos que consultamos no está de acuerdo en echarle toda la culpa a ese aumento del narcotráfico. Si bien este es un elemento crucial, no es el único, e incluso para algunos, tampoco el más importante. Ya que en el corazón de este aumento de violencia está la grave crisis económica que vive el país, según algunos expertos. Y es que para Ecuador la pandemia llegó cuando su economía ya presentaba varios síntomas de gravedad. Pienso que el primer gran factor generador de la actual crisis de violencia es la coincidencia entre la crisis económica, la recesión que se inicia el 2015 con la caída en picada del precio del petróleo, más lo que sucede el 2020 con la pandemia. Por ejemplo, en octubre de 2019 miles de ecuatorianos se lanzaron a las calles para protestar contra el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno y contra la eliminación del subsidio a los combustibles, que trajo consigo una subida de precios en el transporte y de otros productos. La medida formaba parte de un paquete de recortes impuestos por el FMI a cambio de un préstamo de 4.500 millones de dólares. Pero si ya la crisis era grave en ese momento, tras el devastador paso de la pandemia, el PIB de Ecuador se contrajo en 2020 7.75 puntos porcentuales. Y como era de esperar, este difícil contexto económico representó quiebres de empresas, despidos y más personas pobres en Ecuador. Miremos los datos. La pobreza pasó de 25.5 en 2019 a 32.2 en 2020 y la pobreza extrema de 9.5 en 2019 a 14.7 en 2020. A esto se añade que Ecuador, al igual que muchos países en América Latina, es un país con una fuerte economía informal que en momentos de crisis solo puede aumentar. Del total de personas con empleo, el 51.1% trabajaban en la informalidad en diciembre de 2020 según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Y esto, según Córdoba, va de la mano con el deterioro de la capacidad del Estado en hacer cumplir la ley y de la demanda de criminalidad que existe por la presencia de grandes grupos del crimen organizado en Ecuador. Pero muchos de los que analizan la crisis de violencia en el país también piensan que, además de la crisis económica, han sido también sus soluciones las que han contribuido al problema. Porque ante el desplome de la economía, el gobierno de Ecuador tuvo que aceptar condiciones de sus prestamistas, como el Fondo Monetario Internacional, que implican mucho ahorro para poder pagar esa deuda. Así inició un plan de austeridad con numerosos recortes en varios sectores como la educación, la salud y también programas de rehabilitación en esas mismas prisiones donde ahora se están viviendo masacres. En resumen, son muchos factores y no uno solo los que contribuyen al aumento de la violencia que se está viviendo en Ecuador. Bueno, si llegaste hasta aquí hasta el final, me imagino que es porque te interesa el tema de Ecuador y de la violencia que se está viviendo en ese país. Así que te voy a recomendar que busques aquí en nuestro canal el video que hicimos sobre la crisis carcelaria en ese país. ¿Qué te pareció este video que acabas de ver? Cuéntalo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó, ya sabes, entonces compártelo, dale like y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Ya nos vemos. Chao.